Ayudar a los estudiantes con dificultades económicas o en riesgo de exclusión social a cursar y terminar sus estudios universitarios. Es lo que pretende la recién creada Oficina de Atención Social en la Universidad de Murcia que atenderá también a estudiantes en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad mental. Son profesionales del futuro y su situación económica y social no puede ser un impedimento para finalizar sus estudios. La idea es que ninguna persona tiene que abandonar sus estudios universitarios. Ninguna persona puede dejar de estudiar en la universidad por motivo socioeconómico. La Administración tiene que comprometerse en ese objetivo, pero también la universidad tiene que hacer parte de su trabajo. Para ello nos vamos a poner a trabajar de forma inmediata en tres pilares. Por un lado, atención social, que se va a dar aquí en el centro social, en la primera planta. Va a tener otro servicio dedicado a prestaciones económicas y va a tener un aspecto muy relevante que va a ser la investigación y transferencia de conocimiento, un factor relevante actualmente en las universidades españolas. El germen de esta iniciativa es la campaña solidaria Ningún Estudiante Atrás, que consiguió el año pasado que 313 estudiantes pudiesen finalizar sus estudios tras recaudar 280.000 euros en cinco meses. Sistematizar la atención a todos los universitarios, no solo estudiantes, sino a cualquier persona que participe en la universidad y que tenga dificultades para desarrollarse y crecer en ella. Nosotros mantenemos la filosofía de que muchos pocos hacen un mucho y de esta manera estamos convencidos de que podremos ayudar a que ningún estudiante de esta universidad se quede atrás por motivos económicos y sociales. Una iniciativa que habla y mucho del compromiso social de una universidad pública.